Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera videoclase de Inglés Intermedio 2. Mi nombre es James Avedra y la agenda que tenemos para el día de hoy es, primero vamos a comenzar con una retroalimentación general de las actividades que entregaron del módulo 2 y vamos después a continuar con la revisión de los contenidos gramaticales del módulo 3 y posteriormente haremos la revisión de actividades que tienen asignadas para el tercer módulo y cerraremos con los comentarios finales. Entonces como retroalimentación general, les recuerdo por favor que es importante que por favor hagan sus entregas con anticipación o con suficiente tiempo. Recordemos que para otorgar entregas extemporáneas o extensiones de tiempo, pues hay ciertas condiciones y en ese caso pues se hará con una nota máxima de 4. Asimismo por favor no olviden realizar esas actividades con tiempo porque pues algunas de las que se entregaron en el módulo anterior pues estaban de manera incompleta. Entonces es importante que por favor siempre revisen las instrucciones de cada actividad y que eviten el uso excesivo de traductor porque pues esto no les permite aprender de la mejor manera. Entonces vamos a continuar con la revisión de los contenidos de este tercer módulo. Entonces vamos a estudiar relative classes, be used to, reported speech y reflexive pronouns. Entonces vamos a comenzar con relative classes. Las relative classes son pronombres que van precedidas o van, están ubicadas antes de un sustantivo o, perdón, las reflexive pronouns van precedidas por un sustantivo, un adverbio, un adjetivo o un pronombre al cual se refiere en la misma frase y se utiliza para aclarar a cual persona, lugar o cosa se está haciendo referencia. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles son primero que todo las relative classes? Son cuatro principalmente, son who que significa quien, which que significa el cual, la cual, las cuales o los cuales en plural, whom, de quien, y that, que significa que. Bien, entonces miremos los cuatro ejemplos que tenemos acá. Entonces el primero dice, who is the man who lives in Suez Falls? ¿Quién es ese hombre que vive o que vive en Suez Falls? Segundo ejemplo, that is the park which I want to visit. Ese es el parque, el cual o al cual quiero visitar. Tercer ejemplo, she is my mom who I admire so much. Ella es mi mamá a quien yo admiro mucho. En el último ejemplo, you should not believe in everything that the mass media shows on TV. No debes creer todo lo que o que los medios de comunicación muestran en televisión. Bien, vamos entonces ahora a continuar con be used to. Esta estructura, be used to, se utiliza para expresar cosas a las que estamos acostumbrados. Entonces miremos, digamos, la traducción exacta al español sería estar acostumbrado a. No tiene nada que ver con usar o usado. Estar acostumbrado a. Entonces miremos los dos ejemplos. El primero dice, he is used to reading science fiction books because he is addicted to know those stories. Entonces él está acostumbrado a leer libros de ciencia ficción porque se está acostumbrado a saber sobre esas historias. O se está volviendo interesado en saber sobre esas historias. Entonces en el segundo ejemplo dice, they are used to checking their homeworks. Ellos están acostumbrados a revisar sus tareas. Entonces, si nos fijamos, simplemente es hacer una conjugación del verbo to be. Y después de to, vamos a usar un verbo con ing. Bien, vamos ahora a continuar con reported speech. Entonces el reported speech es algo que se utiliza para mencionar lo que alguien más dijo sobre algo. Y el reported speech es un tema bastante amplio que no solo vamos a ver en este corte, en este módulo. Sino lo vamos a ver también en el siguiente nivel. Entonces mi consejo es que por favor lo estudien juiciosamente porque es un tema bastante amplio. Como pueden ver en pantalla en los ejemplos, en esta tabla hay varias maneras de hacerlos. Con presente simple, en pasado, con presente perfecto y con verbos modales. Entonces miremos los ejemplos que nos dan allí. En reported speech, o bueno, normalmente, ¿cómo se utiliza también el reported speech? Como les decía hace un momento, es básicamente reportar en mis palabras lo que alguien más dijo. ¿En qué escenarios? Por ejemplo, cuando uno cuenta lo que alguien más le dijo, o cuenta una noticia, o da una información que alguien brindó. O tan casual, o digámoslo, tan cotidiano como un chisme. Eso también puede ser un ejemplo de reported speech. Entonces normalmente se toma como base, y lo que ven allí en pantalla, el direct speech, son las palabras exactas que alguien dijo. Y cuando se convierte en reported speech, pues como lo dice la palabra, es porque estamos reportando. Entonces, ¿en qué nos debemos fijar? Fíjense que allí en los ejemplos va a haber un cambio de tiempo gramatical. Pero no simplemente es cambiar palabras de presente a pasado, sino pues que conserven coherencia. Entonces miremos el primero. El primer ejemplo en presente dice, She's on her way, Anna said. Ella está en camino, dijo Anna. Cuando ya no se utilizan las palabras exactas, sino que se hace el reporte, el reported speech. Entonces nos queda algo así como, Anna said she was on her way. Anna dijo que ella venía en camino. Miremos ahora un ejemplo con el pasado. He got to eat the leftover food which was in the fridge yesterday, Bill said. Él tuvo que comerse la comida que sobró, la cual estaba en el refrigerador ayer, dijo Bill. Cuando hacemos el reporte de una oración que está en pasado, entonces la vamos a reportar con pasado perfecto. Entonces dice allí el reporte. Bill said he had gotten to eat the leftover food which was in the fridge the day before. Bill dijo que él había tenido que comerse la comida que sobró, la cual estaba en la nevera el día anterior. Miremos ahora con presente perfecto. They have never traveled abroad, students said. Ellos nunca habían viajado al extranjero, dijeron los estudiantes. Entonces en este caso, las oraciones que estén en presente, bien sea en presente simple, continuo o perfecto, las vamos a reportar con pasado. Entonces con su correspondiente. En este caso tenemos un presente perfecto, lo vamos a reportar con pasado perfecto. Entonces la frase en pasado perfecto queda reportada. Students said that they had never traveled abroad. Los estudiantes dijeron que ellos nunca habían viajado al extranjero. Ahora, con verbos modales también se pueden. Tenemos allí un ejemplo, dice I can cook Mexican food. En este caso es con el verbo modal can. Y el reporte se haría con el pasado de can, que es el verbo modal could. Entonces queda allí, he told me that he could cook Mexican food. Él me dijo que él podía cocinar comida mexicana. Bien, entonces básicamente pues como les digo, estas son las orientaciones generales. Sin embargo pues pueden consultar el material de aprendizaje, de consulta, que también encuentran en cada módulo, para reforzar pues esta información. Bien, vamos ahora continuar con reflexive pronouns. Los pronombres reflexivos, básicamente son los que vemos en pantalla. Entonces como pueden ver, hay una correlación de pronombres entre sujetos y pronombres reflexivos. ¿Qué es un pronombre reflexivo? Básicamente se utilizan cuando indicamos algo y eso recae en esa misma persona que lo está diciendo o lo está haciendo. Un ejemplo, como cuando yo digo en español, yo me considero a mí mismo una persona inteligente. En este caso tenemos el verbo considerar. ¿Quién ejecuta la acción? Yo, ¿cierto? Yo considero. ¿Y quién recibe esa acción? En este caso, mí mismo. Yo me considero a mí mismo. Entonces son estos que ven allí en pantalla. I, o sea yo, va relacionado con myself, que es mí mismo. She con herself, que sería ella misma. He con himself, que sería él mismo. It con itself, que sería eso mismo. We con ourselves, que sería nosotros mismos. They con themselves, que serían ellos mismos. Y you en plural, con yourselves, que sería ustedes mismos. ¿Ok? Sin embargo, también podemos hacerlo con you en singular. Y el reflexive pronoun sería yourself, terminando en F. ¿Cierto? Entonces sería ti mismo, o usted mismo. Entonces miremos acá. La definición que nos dan, pues nos dicen que se utilizan para enfatizar en el sujeto que hace una acción. Lo mismo que les decía hace un momento. Entonces la acción recae sobre quién la está ejecutando. Tenemos aquí algunos ejemplos. Dice, I cut my hair myself. Yo me corto el cabello, yo mismo. O she washed her clothing herself. Ella lavó su ropa, ella misma. He did the social studies task, himself. Él hizo la tarea de ciencias sociales, él mismo. Y en el último ejemplo, they cooked lasaña themselves. Ellos cocinaron lasaña, ellos mismos. ¿Bien? Entonces ya hablando de las actividades del tercer módulo, son las que ven en pantalla. La primera es esta videoclase. Y seguido de esto vamos a tener tres actividades. La primera es una tarea llamada Stereotypes, que va a estar disponible hasta el 17 de diciembre a las 23.59. Es esta que ven en pantalla. Consta de 10 preguntas. Y pues se resuelve básicamente siguiendo las instrucciones de cada pregunta, considerando los temas que acabamos de explicar. ¿Bien? Luego tenemos un foro llamado Roles of Women and Men. Los roles de las mujeres y los hombres. Estará habilitado hasta el 24 de diciembre a las 23.59. Es este que ven en pantalla. Bien. Entonces vamos a ver en qué consiste. Entonces en la primera parte ustedes van a consultar la base de datos de la universidad y van a buscar referencias relacionadas o asociadas con la parte de recursos de aprendizaje que está acá. Entonces pueden consultar esta parte de aquí, ¿cierto? En la base de datos de la UMB, usando estas palabras clave. Bien. Entonces con eso que ustedes consulten, van a reportar los hábitos de las mujeres y de los hombres a lo largo de la historia. En el pasado, obviamente. Bien. Y van a considerar estas dos preguntas como su base para dar respuestas. Entonces la primera dice, ¿qué solían hacer los hombres y las mujeres? Segunda pregunta, ¿what were men and women used to do? ¿Qué solían o a qué estaban más bien? ¿A qué estaban acostumbrados los hombres y las mujeres? Bien. Entonces utilizando eso y esa información que ustedes consulten en las bases de datos, entonces lo que van a hacer es contestar estas dos preguntas incluyendo cinco frases o cinco respuestas para cada pregunta usando used to y be used to. Bien. Entonces recordemos que pues deben organizar esas respuestas en una infografía. Pueden utilizar Canva, PictoChart, Vengage, BeFunky, etc. Y pues la pueden ayudar o la pueden apoyar también en imágenes como apoyo visual. En este cuadro van a encontrar un recordatorio muy concreto, muy breve de cómo se utiliza used to y be used to. Entonces tenemos un ejemplo acá. Dice, we used to work in this office. Nosotros solíamos trabajar en esta oficina. Entonces iniciamos con un sujeto seguido de used to y un verbo en infinitivo con un complemento. Por la parte de be used to pues es lo mismo que revisamos hace un momento. Entonces por ejemplo acá nos dan este que dice they are used to dance long hours in the academy. Y entonces una vez hayan creado su infografía van a compartir el link en el que crearon esa infografía. Si tienen de pronto algún problema al compartir ese link, digamos que no se puede visualizar o no sabemos cómo extraer el link de exportación, por favor me indican con anticipación. Bien, esa es la primera parte de la actividad. Luego después de eso, después de haber publicado esa infografía en el foro, utilizando todo lo que les acabo de indicar, entonces lo que deben hacer después es utilizar... Van a mirar la infografía de uno de sus compañeros y utilizando Reported Speech van a escribir esa información en tres frases. Y van a indicar cómo esas acciones han cambiado hoy en día. Entonces eso lo van a hacer como respuesta a la publicación de sus compañeros. Acá nos dan un ejemplo y bueno nos dan también un material extra sobre Reported Speech para que por favor lo consulten. Bien, entonces por ejemplo acá tenemos un ejemplo. Tomás dijo que en Colombia había muchas tradiciones que la iglesia católica consideraba normales respecto a los roles de las mujeres en los cuarentas, como obedecer al esposo, quedarse en casa y cuidar de los niños, entre otras. Entonces básicamente para resumir esta parte y tener mayor claridad lo que deben hacer es primero consultar las bases de datos. Segundo, bueno en relación al tema que estamos hablando que son los roles de hombres y mujeres en el pasado. Luego van a crear una infografía dando cinco respuestas a cada una de estas dos preguntas, ¿cierto? Luego publican esa infografía en el foro y luego buscan la infografía de uno de sus compañeros y contestando a esa publicación de los compañeros hacemos tres frases usando Reported Speech de acuerdo a la publicación que hicieron nuestros compañeros. Bien, por último tenemos el examen final que va a estar habilitado hasta el 29 de diciembre a las 23.59 y es este que ven en pantalla. Entonces este consta de 12 preguntas y pues básicamente lo que tenemos que hacer es resolver cada una de las preguntas siguiendo las instrucciones que encuentran en cada pregunta. Ok, entonces pues ya para terminar, de nuevo les recuerdo que por favor revisen con anticipación el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso. Tengan por favor en cuenta que la evaluación de las actividades y la calificación gira en torno al uso completo y correcto de los contenidos que estamos estudiando. Bien, y pues de igual manera me pueden contactar en el 546-06-00 en la extensión 12-12 en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. También tengan por favor muy presente que en días anteriores les envío un mensaje por Canvas para que por favor no olviden que desde el 29 de noviembre están habilitadas todas las actividades del módulo 3 porque pues decidimos abrirlas con anticipación para que ustedes pues procuren adelantar lo que más puedan pues porque sabemos que estamos ya en la temporada de fin de año, de navidad y fin de año entonces pues queremos darles la posibilidad de que no esperen hasta el último momento para realizar esas actividades y que pronto esto pues afecte su tiempo de vacaciones o de familia, etc. Entonces lo ideal es que por favor traten de presentar estas actividades con la mayor anticipación posible. Sin embargo pues sigo pendiente a todas sus inquietudes o sugerencias a través de Canvas o por la línea telefónica y pues desde ya les deseo una feliz navidad, un feliz año nuevo y les deseo muchos éxitos en la culminación de este curso. Hasta una próxima oportunidad. Bye bye.